Transcripción del testimonio de la testigo 369A Ahora, describiré los preparativos que desembocan en mi compromiso matrimonial, pues al parecer hay cierto interés en conocer cómo se desarrollaban esas formalidades en Gilead. Gracias al giro que dio mi vida, asistí al proceso de las nupcias de ambos lados, en el papel de futura novia y en el de las tías responsables de prepararlas. Los planes para organizar mi boda fueron habituales. Se suponía que el temperamento de las partes implicadas, así como sus respectivas posiciones en la sociedad gileadiana, influían en cierta medida en las opciones disponibles. Pero el objetivo en cada caso era el mismo. Las chicas de toda condición, tanto las de buena familia como las menos favorecidas, debían casarse pronto, antes de que se enamoraran de un hombre inapropiado y perdieran la cabeza por él. Como se decía. O, peor aún, perdieran la virginidad. Esto último era una deshonra que debía evitarse a toda costa, pues podía traer consecuencias severas. Nadie quería que una hija muriera lapidada, y el estigma para la familia podía ser poco menos que imborrable. Una noche, Paula me mandó llamar. Hizo que Rosa viniera a sacarme de mi caparazón, como lo llamaba ella, ordenando que bajara al salón, donde me aguardaba. Hice lo que me pedía, porque negarme no tenía sentido. El comandante Kael estaba allí, y también tía Vidala. Además, había otra tía, a la que nunca había visto y a quien me presentaron como tía Gabbana. Encantada de conocerla, dije, pero supongo que me salió una voz osca, porque Paula me puso en evidencia. ¿Ven a lo que me refiero? Cosas de la edad, terció tía Gabbana. Incluso chicas que antes eran dulces y dóciles, pasan por esa fase. Desde luego, ya está en la edad, convino tía Vidala. Le hemos enseñado todo lo que está a nuestro alcance. Si continúan en la escuela más de la cuenta, se vuelven díscolas. —¿Y de verdad ya es mujer? Preguntó tía Gabbana mirándome con recelo. —Desde luego —dijo Paula. —¿Nada de eso es relleno? —insistió tía Gabbana señalándome el pecho con un gesto de la cabeza. —Claro que no —contestó Paula. —Se asombrarían de las tretas a las que recurren algunas familias. Tiene unas caderas generosas. Nada de esas pelvis estrechas. —Muéstrame la dentadura, Agnes. —¿Cómo se suponía que debía hacerlo? —abriendo mucho la boca como en el dentista? Paula percibió mi confusión. —Sonríe —me dijo —por una vez. Retiré los labios en una mueca. —Unos dientes perfectos —comentó tía Gabbana. —Muy sanos. —Bien, pues empezaremos la búsqueda. —Sólo entre las familias de los comandantes —exigió Paula. —Nada por debajo. —Eso se sobreentiende —dijo tía Gabbana. Siguió tomando algunas notas en unos papeles sujetos en una tablilla. Fascinada, observé el movimiento de sus dedos y el modo en que sostenía el lápiz. —¿Qué poderosos símbolos escribía? —Es un poco joven, tal vez —intervino el comandante Kyle, a quien yo ya no consideraba mi padre. —Le estuve agradecida por primera vez en mucho tiempo. —Trece años no es demasiado joven. Todo depende —dijo tía Gabbana. —Hacen maravillas y conseguimos encontrarle la pareja adecuada. Sientan la cabeza de golpe. Se levantó. —No te preocupes, Agnés. Podrás elegir al menos entre tres candidatos. —Me dijo. Y luego, dirigiéndose al comandante Kyle, añadió. —Lo considerarán un honor. —Háganos saber si necesita alguna otra cosa. —ofreció Paula cortésmente. —Y cuanto antes, mejor. —Entendido —dijo tía Gabbana. —¿Harán el donativo de costumbre a Casa Arda una vez que haya resultados satisfactorios? —Por supuesto —dijo Paula. —Rezaremos porque de fruto, y que el Señor permita que madure. —Con su mirada —contestó tía Gabbana. —Las dos tías se marcharon tras intercambiar sonristas y gestos de asentimiento con aquella pareja que no eran mis padres. —Ya puedes irte, Agnés —me dijo Paula. —Te informaremos a medida que haya novedades. —Una mujer debe entrar en el bendito estado del matrimonio con todas las precauciones, y seremos tu padre y yo quienes tomemos esas precauciones por ti. —Eres una chica privilegiada. Espero que sepas apreciarlo. Me sonrió con malicia. Sabía que esas frases eran humo. En realidad me había convertido en un lastre incómodo, del que debían deshacerse por un medio socialmente aceptable. Volví a mi cuarto. Tendría que haberlo visto venir, porque les había ocurrido lo mismo a las chicas no mucho mayores que yo. Una chica estaba en la escuela un día, y al día siguiente ya no acudía más. Las tías no eran partidarias del alboroto y los llantos a los que daban pie las despedidas emotivas. Más tarde llegaban rumores de un compromiso, y luego de una boda. Nunca nos permitían asistir a esas bodas, aunque la chica hubiera sido nuestra mejor amiga. Cuando te preparaban para el matrimonio, decías adiós para siempre a tu vida anterior. Cuando te dejaras ver de nuevo, llevarías el digno vestido azul de una esposa, y las chicas que aún no estaban casadas debían dejarte pasar primero. Esa era la realidad que me aguardaba. Iban a echarme de mi propia casa, la casa de Tabita, la casa donde vivían Sila y Vera y Rosa, porque Paula se había hartado de mí. —Hoy no vas a ir a la escuela —me dijo Paula una mañana y se acabó. Pasé una semana sin hacer apenas nada, aparte de secarme lágrimas y corroerme por dentro. Aunque esas actividades no trascendían más allá de la puerta de mi habitación. Se suponía que, para mantener la mente ocupada, me distraía acabando una odiosa labor de un punto gobelino, el típico cuenco de fruta para tapizar un escabel que mi futuro marido, quienquiera que fuese, usaría de reposapíes. En una esquina de la tela bordé una pequeña calavera. Representaba la calavera de mi madrastra, Paula. Pero si alguien me preguntaba su significado, pensaba decir que era un memento, Mori. Un recordatorio de que todos vamos a morir algún día. Era difícil ponerme alguna objeción, puesto que era un motivo piadoso. Había calaveras como esa en las lápidas del antiguo camposanto, cerca de nuestra escuela. En principio no nos permitían entrar, salvo para asistir a los funerales. Los nombres de los difuntos estaban en las lápidas, y eso podía alentar a la lectura, y eso alentar a la depredación. Leer no era cosa para las chicas, solo los hombres tenían la interesa suficiente para lidiar con la fuerza que desataba. Y las tías, por descontado, porque ellas no eran como nosotras. Había empezado a preguntarme de qué manera una mujer acababa siendo una tía. Una vez, tía Esti nos contó que hacía falta tener vocación, y que Dios te llamara a ayudar a todas las mujeres, en lugar de servir a una única familia. Pero, ¿cómo se recibía esa llamada? ¿De dónde sacaban la fortaleza? ¿Acaso las tías tenían una mente especial que no era femenina ni masculina? ¿Serían mujeres de verdad bajo aquellos uniformes? ¿Podía tratarse de hombres disfrazados? Incluso, sospechar semejante barbaridad era impensable. Pero, de ser cierta, ¡qué escándalo! Me imaginé qué aspecto tendrían las tías si las hicieras vestir de rosa. Cuando llevaba tres días, ociosa, Paula pidió que las martas hubieran varias cajas de cartón a mi cuarto. Había llegado la hora de guardar mis recuerdos infantiles, dijo. Mis pertenencias podían llevarse al trastero, puesto que muy pronto dejaría de vivir allí. Y después, una vez que pusiera orden a mi nueva casa, podría decidir cuáles de esas pertenencias debía donar a la caridad. Una chica menos privilegiada, de una iconofamilia. Disfrutaría mucho con mi vieja casa de muñecas, por ejemplo, a pesar de que no era de primera calidad y de que estaba deteriorada. Un poco de pintura aquí y allá haría milagros. La casa de muñecas llevaba muchos años al lado de la ventana. Seguía albergando horas de felicidad que había pasado con Tabita. Estaba la esposa de juguete, sentada a la mesa del comedor. Estaban las niñas, talmudositas. Estaban las martas en la cocina, haciendo pan. Estaba el comandante, encerrado a cal y canto en su estudio. Después de que Paula se fuera, arranqué la muñeca de la esposa de su silla y la estampé contra la pared. El siguiente paso que dio Tía Gabbana fue traer un equipo de vestuario, como lo llamaba Paula. Puesto que se me consideraba incapaz de elegir la ropa que me pondría en la temporada previa a mi boda. Y en especial, el día de la propia boda. Deben comprender que no gozaba de capacidad de decisión, a pesar de ser de clase privilegiada. Era solo una niña a punto de quedar sometida a un enlace conyugal. Enlace conyugal. Sonaba cargar un pesado yugo para siempre. El equipo de vestuario estaba al frente de lo que podríamos llamar la escenografía. Los trajes, los refrigerios, la decoración. Ninguna de las que formaban el equipo tenía una personalidad dominante. Y por eso las habían relegado a esas tareas relativamente humildes. Así que, aunque todas las tías gozaban de un alto prestigio, Paula, que sí tenía una personalidad dominante, se las arreglaba para mangonear a las tías de la brigada matrimonial. Dentro de unos límites. Las tres subieron a mi dormitorio, acompañadas por Paula. ¿Dónde? Después de acabar mi bordado para reposapíes, me entretenía buenamente como podía jugando solitario. La baraja que usaba era corriente en Gilead. Pero si la baraja no se conoce en el mundo exterior, la describiré. Naturalmente no había letras en las cartas del as, el rey, la reina y la sota. Ni tampoco había números en el resto de las cartas. Los ases eran un ojo escrutador sobre una nube. Los reyes llevaban uniforme de comandante. Las reinas eran las esposas. Y las sotas eran tías. Las figuras eran las cartas con más valor. En cuanto a los palos, las picas, eran ángeles. Los tréboles eran guardianes. Los diamantes eran martas. Y los corazones eran criadas. Cada una de las figuras estaba rodeada por una cenefa de figuras más pequeñas. Una esposa de ángeles tendría una esposa azul con una cenefa de ángeles diminutos vestidos de negro. Y un comandante de criadas tendría una cenefa de criadas en miniatura. Tiempo después, una vez que pude acceder a la biblioteca de Casa Ardua, indagué acerca de esta baraja. En épocas remotas, los corazones habían sido cálices. A lo mejor por eso las criadas eran corazones. Eran valiosos recipientes. Las tres tías del equipo de vestuario entraron a mi habitación. —Guarda el juego y ponte de pie, por favor, Agnes. Dijo Paola con su voz más dulce. La voz que más me desagradaba, porque sabía lo fraudulenta que era. Hice lo que me pedía y me las presentó. Tía Lorna, rolliza de cara y sonriente. Tía Saralí, cargada de hombros y taciturn. Y tía Betty, titubeante y apocada. —Han venido para tomarte las medidas. —Anunció Paola. —¿Qué? —Dije. Nadie me avisaba nunca de nada. No veía la necesidad. —No digas qué. Di disculpa. Me corrigió Paola. —Te van a tomar medidas para la clase que llevarás en tus clases de preparación prematrimonial. Paola me ordenó quitarme el uniforme rosa de la escuela, que seguía llevando porque no disponía de otra ropa, aparte del vestido blanco para la iglesia. Me quedé en medio del cuarto en combinación. No hacía frío, pero noté que se me ponía la piel de gallina al sentir las miradas que me juzgaban. Tía Lorna me tomó las medidas, mientras tía Betty las anotaba en una libretita. La observé atentamente. Siempre observaba a las tías cuando se escribían mensajes secretos entre ellas. Luego me dieron permiso para vestirme otra vez y lo hice. Comentaron si iba a necesitar ropa interior nueva hasta la fecha de la boda. A tía Lorna le parecía que no me iría mal. Pero Paola dijo que no había necesidad porque no iba a ser mucho tiempo. Y aún me valía la que tenía. Paola ganó. Después las tres tías se marcharon. Volvieron al cabo de unos días con dos trajes. Uno para primavera y verano. Y uno para otoño e invierno. Ambos en la gama verde. Verde primavera con los toques blancos en los ribetes de los bolsillos. Puños y cuello. Para primavera y verano. Y verde primavera con los detalles en tonos verde oscuro. Para otoño e invierno. Había visto a niñas de mi edad luciendo esos vestidos. Y sabía lo que significaban. El verde primavera. Era para las hojas frescas. Así que la muchacha estaba a punto para el matrimonio. Sin embargo, a las econofamilias no se les consentían esas extravagancias. Los vestidos que trajeron las tías no eran nuevos a estrenar. Pero tampoco estaban estropeados. Porque nadie llevaba el verde mucho tiempo. Les habían hecho arreglos para adaptarlo a mis formas. Las faldas. Un palmo por encima del tobillo. Las mangas caían justo hasta la muñeca. Y las cinturas eran holgadas. Y los escotes cerrados. Cada traje tenía un sombrero a juego. Con ala ancha y una cinta. Odiaba esos trajes. Aunque con moderación. Si había que tener un vestuario. Ese no era el peor. Me consolaba el hecho de que me hubieran proporcionado ropa para todas las estaciones del año. Quizá llegaría hasta el final del otoño y el invierno sin tener que casarme. Se llevaron mis antiguos trajes rosas y morados a la lavandería. Porque los reutilizarían niñas más jóvenes. Gilead estaba en guerra. No nos dejaban tirar nada. Una vez que recibí mi nuevo vestuario verde. Me inscribieron en otro centro. Piedras preciosas. Una escuela de preparación prematrimonial para jovencitas de buena familia. El nombre de la escuela venía de un proverbio de la Biblia. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Pues su valor sobrepasa el de las piedras preciosas. Era un colegio que también gestionaban las tías. Pero a pesar de que llevaban los mismos uniformes sosos, en cierto modo, las maestras tenían más estilo. Se encargaban de enseñarnos a actuar en el papel de señoras de las casas de la alta jerarquía. Me refiero a actuar. En doble sentido. Debíamos ser actrices en los escenarios de nuestro futuro hogar. Sunamit y Becca, de la escuela Vidala, iban a la misma clase que me tocó a mí. Las alumnas de Vidala a menudo seguían juntas en piedras preciosas. No había pasado tanto tiempo desde la última vez que las había visto, en realidad. Pero de pronto parecían mayores. Sunamit se había enroscado las trenzas oscuras en un moño. Y se había depilado las cejas. No podía decirse que fuera hermosa. Pero derrochaba tanta alegría como siempre. Aclaro aquí que, alegre, era una palabra que las esposas usaban como un sentido de desaprobación. Insinuaba descaro. Sunamit dijo que estaba deseando casarse. De hecho, no podía hablar de otra cosa. ¿Qué perfiles de marido iban a buscarle? ¿Qué tipo preferiría a ella? Lo impaciente que estaba. Quería un viudo de unos 40 años, quien no hubiera amado en exceso a su primera esposa, ni tuviera hijos. Apuesto y de alto rango. No le interesaba un joven bisoño que nunca hubiera tenido relaciones sexuales. ¿Por qué eso sería violento? ¿Y si no sabía dónde meter el miembro? Siempre había sido deslenguada, pero ahora rozaba ya la temeridad. Posiblemente hubiera aprendido nuevas expresiones ordinarias de alguna Marta. Beca estaba aún más delgada. Sus ojos verdes mía, el que siempre habían destacado en su rostro, se veían más grandes. Me dijo que se alegraba de que fuéramos juntas a clase, pero no se alegraba de estar en esa clase. Había rogado hasta la saciedad a su familia que no la casaran todavía. Era demasiado joven. No estaba preparada. Pero recibieron una propuesta muy buena. El hijo mayor de un hijo de Jacob. Y a la vez, comandante. Que apuntaba a su vez a llegar pronto a comandante. Su madre le había dicho que no fuera tonta. Nunca volverían a hacerle una oferta igual. Y, si no la aceptaba, las propuestas serían peores a medida que se hiciera mayor. Si al cumplir los 18 no se había casado, considerarían que la flor se había secado. Ella no entraría en la lisa por los comandantes. Tendría suerte si, como mucho, conseguía un guardián. Su padre, el Dr. Krop, le dijo que siendo dentista, era excepcional que un comandante considerara casarse con una chica de un rango inferior. Y sería un insulto rechazarlo. ¿Acaso pretendía echarlo todo por tierra? Y yo no quiero. Se lamentaba con nosotras cuando tía Liz salía del aula. ¿Que un hombre repte todo tu cuerpo como un enjambre de gusanos? No lo soporto. Me sorprendió que no dijera que no lo soportaría, sino que ya no lo soportaba. ¿Qué le había ocurrido? ¿Algo deshonroso de lo que no podía hablar? Recordé cómo le había perturbado la historia de la concubina cortada en las doce partes. Pero no quise preguntar. La deshonra de otra chica se podía contagiar si te acercabas demasiado. Seguro que no es para tanto, dijo Sonemid. Y piensa en todo lo que tendrás. Una casa propia, tu coche particular y guardianes, y tus propias martas. Y si no puedes tener un bebé, te otorgarán criadas, tantas como te haga falta. No me importan los coches ni las martas, ni siquiera las criadas, dijo Becca. Esa horrible sensación. Esa sensación pegajosa. ¿A qué te refieres? Preguntó Sonemid riendo. ¿A la lengua? No es peor que los lametazos de un perro. Mucho peor, dijo Becca. Los perros son cariñosos. No expresé los temores que me daba la idea de casarme. No podía contar nada sobre mi visita al dentista. Y me encuentro con el Dr. Grob. No dejaba de ser el padre de Becca. Y Becca era mi amiga. En cualquier caso, el asco y la repugnancia que había sentido de pronto me parecían triviales en vista del auténtico pavor que acosaba Becca. De verdad creía que el matrimonio sería su perdición. La aplastaría, la anularía, la desharía como la nieve hasta que no quedara nada de ella. Una vez nos separamos de Sonemid, le pregunté por qué su madre no la ayudaba. Rompió a llorar. En realidad, su madre no era su madre, según le había contado su Marta. Era una vergüenza, pero su verdadera madre había sido una criada. Al igual que la tuya, Agnes, dijo. La madre oficial se lo había echado en cara. ¿A qué venía ese miedo a acostarse con un hombre si la fulana de su madre, una criada, no ponía tantos reparos? Todo lo contrario. Entonces la abracé y le dije que la entendía. Tía Liz iba a enseñarnos modales y costumbres. ¿Qué tenedor debía usarse? ¿Cómo servir al té? ¿Cómo ser amable pero firme con las martas? ¿Y cómo evitar enredos emocionales con nuestra criada si llegaba el caso de que necesitáramos una criada? Cada uno ocupaba su lugar en Gilead. Cada una cumplía su papel a su manera. Y todas éramos iguales a los ojos de Dios. Pero algunas teníamos unos dones que eran distintos de los dones de otras. Decía tía Liz. Si los diversos dones se confundían y todas intentábamos desempeñar todos los papeles, solo podría acabar en caos y en perjuicio de la sociedad. No había que pedir peras al olmo. Nos instruyó en los conocimientos básicos de jardinería con especial hincapié en las rosas. La jardinería era una afición apropiada para las esposas y nos enseñó a saber apreciar la calidad de la comida que nos cocinaban y se servían en nuestra mesa. En esos tiempos de escasez nacional, era importante no desperdiciar la comida ni desaprovechar su pleno potencial. Los animales habían muerto por nosotros, nos recordaba tía Liz. Y las verduras también. Añadía en tono ejemplarizante. Debíamos estar agradecidas y dar las gracias a Dios por su generosidad. Era una falta de respeto, incluso un pecado, hacia la divina providencia maltratar la comida. Tanto si la estropeas al cocinarla, como si la tirabas. Así pues, aprendimos a preparar un huevo escalfado en el punto exacto y la temperatura justa a la que debía servirse una tartaleta salada y la diferencia entre una crema y un consomé. No puedo decir que recuerdo esas lecciones con detalle, puesto que a fin de cuentas nunca tuve la ocasión de ponerlas en práctica. Nos hizo repasar también las plegarias apropiadas para recitar antes de las comidas. Nuestro esposo recitaría las oraciones cuando estuviera presente, como cabeza de la familia. Pero en su ausencia, que sería habitual porque tendría que trabajar hasta tarde sin que nunca debiéramos reprocharle la tardanza, nos correspondía decir esas plegarias para rezar por los que tía Liz esperaba fuesen nuestros numerosos hijos. Aquí apretaba los labios en una sonrisa tirante. Por mi cabeza pasaba la plegaria inventada que Sunamit y yo solíamos recitar por diversión cuando éramos mejores amigas en la escuela Vidal. Bendice, señor, mi cuenco rebosante que se derramó en el suelo. Fue porque me sentía anhelante y ahora vuelvo a por consuelo. El sonido de nuestras risas traviesas se perdían en la distancia. ¡Qué pícaras nos creíamos entonces! ¡Y qué inocentes y vanos me parecían esos atisbos de rebeldía! Ahora que me estaba preparando para el matrimonio. A medida que avanzaba el verano, tía Liz nos enseñó los conocimientos básicos de interiorismo, aunque las decisiones finales sobre la decoración de nuestro hogar las tomarían nuestros maridos, por supuesto. Después nos enseñó a hacer arreglos florales de estilo japonés y de estilo francés. Cuando llegamos al estilo francés, Becca estaba profundamente abatida. La fecha de su boda estaba fijada para noviembre. El candidato elegido había visitado por primera vez a la familia. Lo recibieron en el salón y había charlado con su padre mientras ella permanecía allí sentada en silencio. Ese era el protocolo. De mí se esperaría lo mismo. Y dijo que le había parecido espeluznante, pues tenía granos y un bigotillo esmirriado, además de una lengua blancuzca. Tsunami se echó a reír y dijo que seguramente sería deantrífico. Debía de haberse cepillado los dientes justo antes de ir porque quería causarle una buena impresión. ¿Y eso no le parecía adorable? Becca dijo que rezaba por caer enferma, con una enfermedad grave que no solo la postrara, sino que además fuese contagiosa, porque entonces no habría remedio para cancelar todos los planes de boda. El cuarto día de arreglos florales al estilo francés, cuando estábamos aprendiendo a hacer ramos simétricos de ceremonia, jugando con los contrastes entre texturas complementarias, Becca se rajó la muñeca izquierda con las tijeras de boda y hubo que llevarla al hospital. No fue un corte tan profundo como para que su vida corriera peligro, pero salió mucha sangre. Echó perder las margaritas blancas de Sasta. Dio la casualidad de que la vi cuando se cortó. Jamás olvidaré la expresión de su cara. Tenía una ferocidad que no había visto nunca en ella y que me alarmó. Era como si se hubiese convertido en una persona distinta, desquiciada. Aunque fuese solo por un instante. Cuando llegaron los servicios de emergencia y se la llevaron, parecía serena. Adiós, Agnes, me dijo al marcharse y no acerté a responder. Esa chiquilla es una inmadura, comentó después tía Liz. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Nos miró de soslayo con su larga nariz Patricia y añadió, A diferencia de ustedes, jovencitas. Zunemid se puso radiante porque anhelaba ser madura. Y yo conseguí esbozar una sonrisa. Pensé que estaba aprendiendo a actuar o más bien a cómo ser actriz o a ser mejor actriz que antes. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos apoyarías para seguir haciendo más contenido así. ¡Gracias! ¡Gracias!